El director general de promoción de emprego, Álvaro Ánsias Bacelar, acompañado por la delegada provincial de la Consellería de Trabajo, Carmen Rodríguez de Acosta, se reunió esta mañana con miembros de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibraudas Viñas para analizar la posibilidad de abrir líneas de colaboración en materia de empleo y formación entre ambas entidades. Acompañados por el presidente de esta asociación, Manuel Rodríguez de la Fuente, también visitaron las instalaciones del Grupo Cuevas. Vamos a seguir estudiando una serie de proyectos que la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibraudas Viñas tiene con nosotros, estamos elaborando, madurando, que van a ser muy interesantes porque nos permite colaborar de cara al emprendimiento, es decir, de hacer que la iniciativa económica, que los jóvenes y las mujeres de Urense puedan emprender. Vamos a intentar facilitarle las cosas entre todos, colaborando con los empresarios en estas acciones para permitir un mayor desarrollo económico y, por lo tanto, de empleo en la provincia de Urense.